En 1903 quedó Colombia sin Panamá 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 Quédame llorar Y aquí está el tambor Mi camarón se perdió déjame llorar Y aquí está el tambor ¡Vamos! 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 que se escuche el aplauso para Echo del Tampón de San Juan de Uruguay. Revenimos al grupo Guineo Huertel de Bogotá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos! ah 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias!